Dice Simón, buenas noches, ¿por qué algunos culturistas tienen panza? ¿Eso es distensión abdominal de órganos? Mirá, Fede, esto es... Bueno, vas a escuchar muchas opiniones. Yo te voy a dar la mía, me dice mi experiencia, por lo que yo he vivido en estos últimos 35 años de competición. Acá hay muchos factores. El principal factor, como dije anteriormente en lo que me preguntaron, la pregunta anterior, el factor genético siempre es determinante. Hay gente, yo conozco gente que ha usado insulina, que ha comido, que ha asumido 30 kilos de su peso de competición, y que cuando hace dieta le queda la cintura como... No te digo como lo de Brian Buchanan, que es una de las cinturas más chicas que hubo en la historia del culturismo, pero que es impresionante cómo conservan no sólo el tamaño de la cintura, sino que no tienen ningún tipo de distensión. Después, hay muchos mitos con respecto a la hormona de crecimiento que te hace crecer los órganos, hay muchos mitos con respecto también a la insulina. Muy bienvenidos una vez más a esta sección de Fitness Más, que hemos denominado su pregunta no molesta, en la que respondo las preguntas que me hacen, que las tengo acá a un costadito, vía Instagram y vía Twitch. Después vamos a hacer una edición con preguntas que me van a hacer, ya sea por esta plataforma, YouTube, en los comentarios, o preguntas directas en las historias de Instagram. Pero ahora estamos contestando preguntas que me hacen en directo en Instagram, en Twitch. Y antes de empezar a contestar las preguntas, les quería agradecer por acompañarme una vez más en esta semana puente entre Navidad y Año Nuevo. Por eso vamos a tener alguna pregunta relacionada justamente con estas grandes cenas que tenemos para las fiestas, y un poco cómo debemos cuidarnos los físico-culturistas y cómo nos pueden afectar. Pero antes de pasar a las respuestas de las interesantísimas preguntas y otras no tanto que ustedes me hacen, les quiero agradecer y les quiero pedir que, si les está gustando el video o si les gusta el video que vamos a tener hoy, que le den un like, que se suscriban al canal si no están suscriptos, que comenten. Todo esto ayuda para que el algoritmo de YouTube lo distribuya a más cantidad de televidentes, se puede decir, o ante la televidente. A seguidores de YouTube para que el canal crezca y algún día llegamos a los ansiados 100.000 suscriptores. Ese numerito redondo de 100.000 suscriptores siempre he buscado, obviamente, por la mayoría de los youtubers, más allá de que muchos tienen más de un millón, pero con la ayuda de ustedes, si ustedes en este momento le dan un like y si no están suscriptos se suscriben, vamos a llegar a esa cantidad de... y obviamente después lo vamos a pasar. Así que los invito a este video de preguntas y respuestas que se llama justamente Su Pregunta No Molesta y sin más, vamos a la primer respuesta. Mariano, vos sabés que este año tuvimos una particularidad que se nos juntó el Domingo Libre Mamita, el tradicional Domingo Libre Mamita, se juntó con la cena de Navidad y se va a juntar con la cena de Año Nuevo. Yo siempre doy consejos, más allá de que esté o no esté esta cena, sobre todo para lo que, en mi caso, que competimos hace poco, cuando vos terminás, sobre todo si no tenés mucha experiencia, y cuando tenés mucha experiencia también te puede pasar que tuviste que apretar mucho la dieta durante dos, tres, cuatro, cinco meses, cuando llega el momento de poder comer después del torneo, es muy difícil controlarse. Entonces, el primer consejo que yo le doy a los chicos y a las chicas que acaban de competir es que durante mínimo una semana, sobre todo los dos o tres primeros días después de la competencia, que corten absolutamente el sodio. Primer consejo, o sea, coman, coman, obviamente, si vas a una pizzería a comer pizza, la pizza va a tener un montón de sodio, pero si haces algunas comidas en tu casa, por ejemplo, algunas pastas, no le ponga sal a la salsa, tratar de hacer una salsa, si es casera, obviamente, no le ponga sal, obviamente, prohibido sal agregada, ¿por qué? Porque entre la cantidad de carbohidratos y la cantidad de sodio podemos tener un rebote muy, muy grande. Yo he llegado, en los primeros campeonatos que tuve cuando empezaba con todo esto, llegué a pesar a subir seis kilos en un día, en menos de un día, de un día para el otro había subido seis kilos de la retención de líquido y subir 10, 12 kilos en cinco días era muy, muy común. Esto, más allá que no es muy, muy cómodo, porque se te hinchan los tobillos, te quedan los tobillos como un elefante, es bastante peligroso. Creo que es, se habla mucho de los peligros del culturismo, de la suprimación y bla, 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 todos los que ustedes saben, pero es la parte de la preparación donde corremos mayores riesgos por tener un rebote muy grande, una gran retención de líquido y incluso podemos tener algún, ha habido casos de ACV, de accidentes cardiovasculares por, o un pico de presión, por el exceso de sodio y obviamente por la cantidad de carbohidratos, sobre todo cuando venimos de una bajada de carbohidratos y venimos cargando, venimos haciendo una carga de 2, 3, 4, hasta 5 días, esto va a depender de cada uno, de una carga muy grande de carbohidratos, si ya venimos con todos estos carbohidratos después de estar 2, 3, 4 meses muy bajo en carbohidratos y encima le seguimos metiendo más carbohidratos y metemos un montón de sodio, repito, las comidas con mucho sodio, pizza, pasta y como me pasó anoche, a mí por ejemplo, que estaba exquisito el costillar era un manjar pero obviamente riquísimo pero vos sentías el gusto del sodio y después todo lo que comemos el pionono y hasta el pan dulce tiene un montón de sodio, o sea que el consejo que te doy Mariano es que en este domingo libre mamita que se te junta con el post torneo más allá de que no estemos compitiendo que te des tampoco vas a hacer dieta un 24 o un 31 que comas lo que tengas ganas de comer que te des el gusto después hay otro tema como decían en el chat que estaban comentando tampoco que se te reviente el hígado que te explote el hígado más allá de la cantidad de sodio comer con moderación recuerden sobre todo lo que venimos de meses de una preparación de una dieta de 2000 entre 2500 3000 calorías de repente meter 10.000 calorías en una sola comida tal vez más no me quiero poner a pensar ni sacar cuentas no es para nada saludable y puede llegar a traernos algunos problemas algunos más graves que los otros así que mucho cuidado con los carbohidratos el exceso de carbohidratos y el exceso de sodio y después ya te diría que la semana no se confíen de que no tengan un rebote inmediatamente después de esta cena de nochebuena o de año nuevo no se confíen que todavía no pasó el peligro a mí me pasó de tener un rebote un mes después de haber competido y un rebote bastante jodido se me hincharon mucho los tobillos mucha reducción de líquido o sea que lo ideal sería durante dos o tres semanas tener muy controlado el sodio y hacer una comida permitido por llamarlo de alguna manera por día y seguir lo más parecida la dieta a la que teníamos durante la preparación y salir de salir de ese fin de torneos de ese fin de dieta salir lentamente hasta que nuestro cuerpo también nuestro nuestro cuerpo se acostumbre a asimilar y a digerir las comidas las nuevas comidas la nueva dieta que vamos a tener así que cuídense mucho con los domingos libre mamita la próxima pregunta me la hace Enrique CBA29 me dice algún día tuviste algún susto con la química más que un susto esto fue terrible bueno no lo voy a contar ahora porque ya lo de hecho hice un programa que lo pueden encontrar en el canal simplemente cuando terminen de ver este video busquen de gimnasio de gimnasio al hospital bueno tuve una infección muy grande esto fue un error no forzado como siempre yo digo no fue porque el químico no era de buena calidad porque estaba en Tailandia y la verdad que era premium lo que estaba usando pero tenía una pequeña reacción a un enantato y yo estaba tan loco que en vez de derrotar me seguía metiendo en el mismo lugar y bueno para hacerla muy corta a las tres semanas a las dos semanas terminé en un hospital en Los Ángeles internado y me arruinó un año más allá del peligro de una infección tan grande que puedes incluso tener un desenlace muy desagradable también lo que me arruinó un año y medio de unas de mis mejores preparaciones yo tengo las fotos incluso después no pude competir obviamente era para un Excalibur de Los Ángeles tengo las fotos después del campeonato y estaba en una forma excelente empecé a entrenar una semana después pero bueno son cosas que pasan y generalmente a cualquier culturista con experiencia le va a pasar le pasó o si no le pasó esto es como lo de las motos cuando fui a Tailandia me di un palo con la moto y un amigo me dijo mira hay dos clases de motociclista los que se dieron un palo y los que se lo están por dar bueno yo ahora pasé al primer grupo a los que se dieron un palo y en el culturismo va a ser lo mismo si vas a tener una carrera de 20, 30 o 40 años en algún momento con este tema de las aplicaciones vas a tener un poco más grave o un poco menos grave pero seguramente vas a tener un problema así que sí tuve tuve algún susto que fue más que un susto porque es una pregunta que si yo la contesto correctamente le puede servir a algunos de referencia por lo menos aunque no hagan exactamente yo siempre digo no copien no hagan lo que yo hago ni hagan lo que hace si van ni siquiera hagan lo que hace un culturista que ven en el gimnasio traten de adaptar o sea pueden buscar algunas cosas como hago yo por ejemplo de un entrenamiento de 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 con chopán yo no voy a copiar el entrenamiento porque obviamente no soy lamentablemente no soy ni lanford ni chopán pero cada tanto podés encontrar che mira fijate esta variación esta variación de este ejercicio en máquina lo voy a probar a ver cómo me va y por ahí encontrás algunas cositas que te ayudan pero agarrar un entrenamiento de un tipo de un civam y copiarle el entrenamiento desde que empieza hasta que termina es una estupidez así que que si te la voy a voy a contestarla entonces golf club villa alende me pregunta dice próximo objetivo competitivo bueno golf te voy a te voy a contestar mi objetivo competitivo a propósito yo te voy a dar te voy a dar un panorama de lo que yo voy a hacer esto esto no es para que para que copien exactamente lo que yo tengo pensado hacer y ahora voy a referir por qué porque suele pasar y yo veo algunos chicos que buscan en rutinas que copian exactamente rutinas por ejemplo yo hice algunos programas con la rutina de Chopin o la de Lanford miro las rutinas muchas veces me interesa mucho a mí la maquinaria que están usando estas máquinas Panata que son un espectáculo pero presto atención y como lamentablemente no tengo el físico de Chopin ni tampoco de Lanford estoy a años luz o a siglos luz de tener eso físico pero puedo puedo encontrar algunas cosas algunos algunos movimientos por ejemplo del entrenamiento agarrar algunos tips y decir bueno fíjate cuando hacen tal tal ejercicio alguna variante la puedo probar en el gimnasio y me puede servir o no me puede servir tenés que ir probando tomar algo de esos entrenamientos ahora conozco muchos que agarran el entrenamiento ven un video de Sibam y te copian la rutina desde que empieza hasta que termina la cantidad de repeticiones los ejercicios y un montón de cosas normalmente tampoco la vas a hacer igual pero Sibam es Sibam y tiene un sistema de entrenamiento que a él le funciona y no funciona para todo el mundo concretamente mi próximo objetivo competitivo y acá viene a lo que me estaba refiriendo yo gané una tarjeta una Procar Master en la Elite Pro los campeonatos son en Europa ya hubo en Malta el año pasado ahora va a haber más campeonatos profesionales Master pero yo el año que viene el 2024 me lo voy a tomar voy a hacer ya tengo bastante planificado voy a hacer una una preparación un descanso activo por llamarlo de alguna manera por una parte la dieta la voy a seguir bastante igual voy a subir obviamente un poco los carbohidratos me voy a mantener con la misma cantidad de comida tal vez agregue una comida seis comida por día y lo que tengo pensado hacer la parte de suplementación química hacer dos ciclos relativamente chicos un grado y medio aproximadamente por semana durante ocho o diez semanas eso para mí es poco para otros puede ser mucho hacer tres TRT o tal vez un Blas & Cruz y hacer dos descansos totales sin usar absolutamente nada eso va a ser todo el año para luego en marzo abril de 2025 empezar la preparación para competir a fin de año voy a ver cómo vienen estos campeonatos profesionales máster qué posibilidades hay qué chances tengo tengo que subir probablemente cuatro o cinco kilos para estar en culturismo a la altura de las circunstancias en clase y physique tal vez con este peso puedo llegar a competir pero esa es la idea competir a fines de 2025 ya sea en un campeonato profesional y si veo que no todavía me falta que no estoy para ese nivel de competición lo voy a ir estudiando a ver cómo viene la evolución el año que viene tal vez algún campeonato mundial en mi categoría máster más de 50 pero bueno de acuerdo cómo me sienta en ese momento y cómo esté el circuito competitivo esto va cambiando constantemente tengan en cuenta también que la MPC y la IFBB tienen parámetros bastante bastante diferentes de apreciación también tenés que ver que como decía anteriormente en una pregunta que me habían hecho hay que hay que hay que buscar el tipo la asociación el tipo de físico que vos tenés a cuál se adapta a los parámetros que más se adapta eso es muy muy importante y en cuanto al entrenamiento ya que me preguntás con respecto a tu pregunta cuál es el próximo objetivo hacer una especie de un entrenamiento que va a ser intenso pero con menor volumen de entrenamiento yo hago entrenamiento de hasta 3 horas probablemente van a ser entrenamientos de entre una hora y cuarto para músculos chicos y dos horas una hora y media dos horas músculos grandes menos cantidad de ejercicios no muchos menos porque no hago tantos tampoco pero entrenar un poco más pesado menos series y menos repeticiones tal vez llegar muy justo al fallo no hacer demasiados demasiados drop set ni tampoco super serie ni series gigantes algo parecido a lo que escuché que está por hacer el año que viene Robert Castellano que va a probar un nuevo tipo de entrenamiento yo estoy bastante de acuerdo de cada tanto probar sobre todo para los que tenemos muchos años de entrenamiento probar este tipo de entrenamiento que son livianos entre comillas pero sobre todo que no tengan tanto volumen de entrenamiento y no ir al fallo en todos los ejercicios o en toda o en la mayoría de las repeticiones obviamente que no va a ir al fallo en una serie de aproximación siempre va a ser en una efectiva pero tal vez llegar como lo hace la mayoría de los profesionales llegar al fallo muy con lo justo y frenar eso es lo que se está usando últimamente nosotros a veces nos entusiasmamos y siempre queremos meter en todas las series en todos los ejercicios queremos meter super serie drop set serie gigante descendente y un montón de cosas más así que ese básicamente es el objetivo que tenemos para el próximo año Diego Oliver 84 Simón me gustaría tu opinión sobre los esteroides veterinarios soy Diego de Lanús voy al Classic Gym donde iba el piloto de Pilot estuve ayer con el piloto está planificando justamente su circuito profesional máster en Estados Unidos para el año que viene bueno feliz navidad mirá te cuento acá tenemos un problema muy grande en Argentina cuando yo estaba comenzando mi carrera digamos en los 90 sobre todo mediados de los 90 fines de los 90 los anabólicos los esteroides veterinarios eran de calidad premium eran los mejores eran prácticamente grado farmacéutico de la misma calidad de que hoy en día podés tener un anabólico comprado en farmacia de un laboratorio como organón como como sharing como como los laboratorios registrados nivel farmacéutico esa era la calidad de los anabólicos yo he usado un montón y me ha ido muy bien con anabólicos esteroides con anabólicos esteroides veterinarios sobre todo lo que más había en Argentina guay no lo sé enantato alguna boldenona propianato pero el problema el problema Diego es que cuando fines de los 90 principios de los años 2000 las mismas veterinarias cuando se dieron cuenta que iban esta cantidad de culturistas a comprar te voy a repetir te voy a recordar algo esto es muy importante la gente incluso que ha usado que usa anabólicos veterinarios originales del resto de de latinoamérica creo no sé si en España también lo hacen tengan en cuenta que todo lo que sea veterinario tiene menor concentración normalmente alguna testosterona que para uso humano repito de grado farmacéutico tiene 200 250 miligramos si es de uso veterinario son 50 miligramos porque son las dos y que usan un normalmente un animal por ejemplo un caballo y tengan en cuenta cuando estamos hablando de originales que estos anabólicos veterinarios estos esteroides veterinarios están diseñados para caballos que salen no sé 100, 200, 300 mil dólares o sea que no van a meterle a un pura sangre meterle un producto de mala calidad repito y vuelvo a lo que estaba diciendo anteriormente que cuando estos veterinarios vieron que venían todos estos culturistas a comprar empezó empezó la venta de productos anabólicos fake como dije en el video que está ahora de truchos que está ahora en el canal que lo pueden buscar como descubrir los anabólicos truchos el problema fue que vino una cantidad impresionante de copias anabólicos veterinarios que lo hacían en cualquier lado y probablemente tenían metiltestosterona o alguna testosterona de baja calidad o tenían en vez de tener los 50 miligramos que desean tener tenían 20 miligramos con suerte con respecto a eso el más común que lo mucho lo habrán visto era el equipois que es la boldenona que en algún momento había una boldenona que era de origen australiano el equipois y te vendían una chancha así de 50 centímetros que tenían 50 miligramos por centímetro por cc y obviamente por el precio que era un precio muy muy bajo obviamente por el precio ya te dabas cuenta que eso era de mala calidad por supuesto que no tenía ninguna caja no había ningún prospecto nada era un frasco así transparente con una etiqueta de dudosa calidad que decía expo y tenía el caballito dibujado pero eso fue ya la época donde se truchaban hay un laboratorio que se llama Calastremé argentino que eso sí son a no ser que lo hayan le hayan copiado también a Calastremé eran productos de primerísima calidad por eso para sintetizar riego si vos conseguís esteroides veterinarios originales lo ideal sería tener un veterinario amigo de confianza que te diga mira este es posta esto viene del laboratorio veterinario vas más allá que uno se puede hacer pero es para animales no va a tener ningún tipo de problema porque te repito están hechos para normalmente bueno hay algunos que son para cerdos otros que son para otro tipo de animales pero normalmente lo que son para caballos son para caballos de carrera que tienen un rendimiento deportivo por alguna forma que son muy valiosos y no van a arriesgar a poner un producto de mala calidad pero asegurate asegurate de que sean originales porque yo creo que el 10% de lo que está dando vuelta es original y el 90% de los esteroides veterinarios son truchos así que mucho pero mucho mucho cuidado con eso león jing setes cap quiero empezar a hacer media hora de cardio a la mañana tres veces por semana hago pesas cinco días a la semana tengo 40 años y dos años entrenando fuerte bueno está bien me parece muy bien ya dos años entrenando fuerte hipertrofia en el gimnasio haciendo fierros y supongo que querés buscar un acondicionamiento un buen acondicionamiento físico que se empiecen a ver esos abdominales y lo que me preguntás es que que querés que querés empezar a hacer tres veces por semana tres veces por semana cardio a la mañana si treinta ¿cuánto tiempo? media hora treinta minutos es medio poco podría ser para empezar durante dos o tres semanas andar subiendo de a cinco minutos hasta llegar a cuarenta y cinco minutos o la otra también podría ser cuarenta treinta a cuarenta minutos todos los días pero si querés hacer tres días por semana trataré que no bajes de cuarenta y cinco minutos con respecto a eso lo único que te voy a te voy a aconsejar que es uno de los grandes errores que veo que mucha gente hace es que que mucha gente comete es que hacen bueno pasó un poco con la moda estas son las modas que duran un tiempo y después van cambiando era muy común hasta hace muy poco que la gente que los culturistas o no tan culturistas se levantaban a la madrugada hacían un cardio en ayunas y antes de acostarse sobre todo cuando querían marcar los abdominales que se venía el verano no consumían carbohidratos o sea te hacían una comida sin carbohidratos antes de acostarte se levantaban y te hacían 30, 40 o una hora de cardio en ayunas sin consumir carbohidratos si vos vas a hacer cardio en ayunas asegurate de consumir cierta cantidad de carbohidratos antes de acostarte ahí si lo podés hacer en la ayuna ahora si no vas a consumir carbohidratos antes de acostarte lo que te aconsejo es que hagas una comida de proteína con un poco de carbohidratos antes de realizar ese cardio porque si la lógica te va a decir que vas a quemar más grasa pero nosotros lo que queremos también es mantener la masa muscular si vos no comes carbohidratos a la noche no comes carbohidratos antes de acostarte y haces 45 minutos de cardio ni hablar si lo haces de alta intensidad si bien vas a tener una mejora en la disminución del nivel de grasa del porcentaje de grasa en tu cuerpo también seguramente vas a perder algo de masa muscular ni hablar si sos natural o tenés muy poca suplementación esto cambia radicalmente en un culturista con mucha experiencia y que viene con 1, 2 o 3 gramos de esteroides que no creo que sea el caso tuyo así que bueno mucho cuidado cuando vas a hacer un cardio en ayuna no 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 lo hagas sin asegurarte de tener una ingesta de carbohidratos las 12 horas antes de comenzar ese cardio Fede J. Romano Buenas Simon puedo hacer un plan ciclo claro claro nosotros nosotros cuando comenzamos el ciclo no sabíamos lo que era un ciclo nosotros era un plan ¿estás en plan o no estás en plan? voy a hacer un plan esto del ciclo que obviamente viene de de Estados Unidos o de Europa ¿no? el tema ciclo llamar ciclo pero era un plan para nosotros era un plan después aprendimos lo que era un ciclo no sabíamos que era y la pregunta concreta que hace Fede dice si puede hacer un ciclo sin hacer dieta pero entrenando duro saludos sí obviamente Fede que puede hacer un ciclo sin hacer una dieta yo yo sinceramente no te lo aconsejo por dos razones una y cuando me decís no me aclarás sin hacer una dieta vos podés no estar haciendo una dieta no sea que le llamas dieta y comer más o menos saludables más allá de que te des tus gustos sobre todo si tenés un metabolismo rápido no va a tener ningún problema incluso hasta te podés marcar comiendo relativamente mal ahora lo que sí tenés cuidado porque te repito no sé a qué te referís cuando decís sin hacer dieta si vos haces un ciclo ni hablar si haces un ciclo que sea algo hepatotóxico por ejemplo usando oximetolona o usando dianabol o algún tipo de trembolona que puede llegar a ser hepatotóxico y ya no hablamos de no hacer dieta de comer fritos y comer un montón de comidas o tomar alcohol o tener una dieta que no sea saludable más allá de que no sea una dieta de competición o una dieta culturista es muy probable que tengas a la larga algún problema hepático entonces sí podés hacer un ciclo entrenar fuerte y no comer como come un culturista o como debería comer un culturista pero tenés en cuenta que si te zarpás con lo que estás comiendo sobre todo te repito papas fritas pizza hamburguesa todo lo que sobre todo lo que tenga mucha grasa lo que sea frito probablemente después de un tiempo va a tener algún problema hepático y obviamente que no creo que sea eso lo que estás buscando bueno acá este es un tema muy muy recurrente esternocleidomastoide 873 simón los anabólicos curan lesiones tendinosas del ligamento cartílago antes de hacer tu primer ciclo sentí que tu articulación y mi escenario recuperaron saludos feliz navidad feliz navidad esternocleidomastoide 873 mira te contesto muy muy rápido pueden ayudar algunos anabólicos por ejemplo el decadurabolin puede ayudar a recuperar algún tipo de lesiones tendinosas pero esto es siempre muchas veces siempre digo que la excusa para usar esteroides es porque tengo algún tipo de lesión en los tendones me voy a hacer el ciclito voy a usar un poquito de deca o articulaciones sobre todo no tanto tendinosas te diría que en los tendones y te lo digo por experiencia que yo sufrí dos grandes tendinitis de cuatro años muy muy intensas y no me ayudaron absolutamente en nada ligamentos cartílagos puede ser que ayuden en la recuperación te repito siempre está el famoso decadurabolin para este tipo de problemas que muchas veces o la mayoría de las veces es una excusa pero lo que sea tendón no lo que sea articulaciones hay muchos casos que son recomendados pero yo te diría que si tenés algún problema bastante complicado que vayas a un especialista vaya a un médico para que te lo recete en el caso que lo necesites Rojas Agus 97 ¿qué opinas del culturismo en Latinoamérica? ¿crees que va a crecer o cada día se ven menos competidores? IFBB no sé si te referencia a la IFBB Pro o a la IFBB Internacional mirá ¿qué querés que te diga? acá acá es un tema muy muy complicado y no te digo que no es solamente en Latinoamérica es peor todavía pero también pasa en algunos países del resto del mundo sobre todo en España ¿no? que se ven menos competidores el problema y voy a hacer un programa al respecto que es sobre la burbuja del culturismo que se está produciendo en los últimos cinco años que cada vez se ven menos competidores y el problema de fondo es que no hay una planificación a largo plazo se ha convertido todo en un gran negocio lo que importa ahora es que haya más torneo más procar recaudar más dinero y estoy hablando de todas las asociaciones y no hay una planificación a largo plazo para que los nuevos valores como eran en mi época que los chicos que recién empezaban con condiciones puedan hacer una carrera de tres cinco ocho diez años para llegar a su máximo esplendor y llegado el momento en ese momento era muy difícil tener una procar poder llegar a ser un campeón sudamericano hacer un top ten en el un top ten en un campeonato mundial o incluso en algún que otro caso como pasó por ejemplo con Lovarede ganar una procar como pasó con con algunos culturistas venezolanos como pasó con el caso de Zafdi que llegó a competir con Coleman con Lipries con con los grandes con Lebrone si bien obviamente no 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 estuvo entre los primeros puestos pero al menos fue profesional pero el problema como te decía que tenemos ahora es que hay más procar hay más campeonatos hay más divisiones y no hay grandes culturistas eso es lo que lo que está pasando el problema básicamente es de base vos imaginate que si tenés campeonatos pro qualifier donde tenés que poner 400 500 dólares de inscripción va a haber muchos chicos nuevos valores que no van a poder competir yo hoy afortunadamente me podría pagar 400 500 dólares una participación a un campeonato pro qualifier pero cuando yo empecé mis primeros años yo si me cobraban eso simplemente no podía porque no lo tenía y después en Latinoamérica saquemos a Brasil no contemos con Brasil porque Brasil es California como siempre digo es otra cosa que tenés sponsor y tenés un culturismo un nivel de la puta madre y a esos grandes culturistas lo apoyan buenos sponsors un apoyo de un sponsor es que cobres al menos 3.000 4.000 5.000 dólares por mes te estoy hablando con los mejores número uno ni hablar de lo que es un Ramón Dino que tiene un contrato de varias decenas de miles de dólares pero al menos a los mejores culturistas que lo apoyen con dinero más allá de los suplementos y con sobre todo con las inscripciones a los torneos y con los viajes para poder competir en Argentina lamentablemente más allá que no hay culturistas de gran nivel no hay un gran mercado de suplementos y los sponsors no existen directamente no hay sponsors simplemente un sponsor lo que va a hacer es darte dos tarros de proteína y no a los mejores a cualquiera y te dice te quiero sponsorear te voy a dar dos tarros de proteína y te voy a dar una lista de precios mayorista para que vos vendas o sea que están buscando de vendedor más que sponsorarte entonces se pone todo muy difícil si no hay un trabajo de base desde las asociaciones a partir de este momento a partir de 2024 para que cambie el sistema de competición y que los nuevos valores los chicos que tienen condiciones puedan seguir hacer una carrera y sacarle de la cabecita de esa cabecita sacarle la PROCAR porque hoy quieren hacer profesionales antes de ganar un campeonato regional un campeonato nacional un campeonato ni hablar un campeonato argentino quieren ser profesionales en el segundo campeonato que van a competir a la diferencia que había en otras en los 90 por ejemplo en que vos ya sabías que era muy casi prácticamente imposible lograr una PROCAR entonces vos tenías una carrera en la cual ibas proyectando vos querías ser primero campeón metropolitano si vivías en Buenos Aires por ejemplo campeón cordobés si eras de Córdoba supongo que en España pasaba algo más o menos parecido después trataba de ir a un campeonato nacional después tratar de ir a un campeonato argentino tratar de ganar un campeonato argentino después tratar de ir a un sudamericano tratar de ganar a un sudamericano y finalmente si eras muy muy bueno que era muy muy difícil ganar el overall de un sudamericano o lo que en aquel momento se llamaba Ibero sudamericano ganar el overall y ganar una PROCAR que si bien estaba bastante lejos de los mejores de la Olimpia por lo menos era un gran incentivo pero ya venías de una carrera de 8, 10, 12, 15 años para llegar a ese lugar hoy en día cualquier chico que hace un año dos años que empieza a competir ya te quiere ganar ya tiene en la cabeza la PROCAR y se le mete la PROCAR la PROCAR y suele pasar que viene tienen una participación te hacen un segundo tercer cuarto puesto y se reembala y te dice no no venite a competir que vas a ganar la PROCAR sos el número uno y va al próximo torneo otra vez tercero cuarto y después tal vez quinto y después decimo cuando te diste cuenta buscando la PROCAR no ganaste un campeonato argentino ni siquiera entonces ese es el problema que es un problema de base por eso en Latinoamérica sacando Brasil estamos bastante bastante retrasado a lo que es si bien hay culturistas sobre todo en Paraguay en Colombia hay culturistas de excelente nivel estamos bastante lejos de los mejores de los mejores del mundo y ni hablar ni hablar de lo que pasa en Argentina que sacándolo a Francisco Barrios Blk sacándolo a Francisco prácticamente no tenemos competencia a ese nivel profesional Mariano Web me dice Simon ¿qué sistema de entrenamiento te gusta más o cuál te pega mejor a vos? mirá yo en eso soy bastante bastante tradicional porque si vos ves mi mirá a ver sistema de entrenamiento yo soy muy escéptico al hablar cuando me hablan de heavy duty que nunca nadie me sube explicar concretamente qué es el heavy duty hay rudimentos del heavy duty pero no existe el heavy duty como lo planificó en su momento como lo desarrolló Mike Menzer de dos ejercicios y tres series totales cada 15 días no existe o sea eso no ni siquiera es tema de discusión después que haya algunas ideas de heavy duty que vos lo apliques a un entrenamiento convencional bueno ahí te lo puedo aceptar pero no es heavy duty no existe heavy duty por lo menos en el fisicoculturismo actual y con respecto a lo que preguntás cuál es mi sistema de entrenamiento lo que más me gusta el clásico el que hace absolutamente te voy a decir el 99% de los culturistas es lo que podés ver en un video de Sibam en un video de Chopin en un video de 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 Critzo o en un video de cualquier culturista profesional español podemos por hacer una aproximación lo más parecido a lo que era el High Intensity Trainer de Arthur Jones es lo más parecido muy básico músculo siempre repito siempre perdonen si sueno repetitivo los que siguen el canal o los que me escuchan con frecuencia son una frecuencia lo que denominamos frecuencia uno un músculo por semana obviamente dividiendo femorales un día cuádriceps otro día y en cuanto a la a la a la división a la a la cantidad de series y repeticiones para músculo grande cinco seis ejercicios para músculos chicos tres cuatro ejercicios para todos entre diez y dieciséis repeticiones y entre cuatro y cinco series y de eso no vamos a movernos demasiado más o menos dentro de eso lo que sí tiene muchísimo que ver es mucho que ver es la ejecución de los ejercicios la técnica que emplees entonces más allá de cuál me gusta o cuál me pega más a mí eso te voy a decir que es lo que le sirve absolutamente al 99% de los culturistas enfocarse sí en lo que es la técnica en la correcta ejecución de los ejercicios después no hay mucho más como dije anteriormente el año que viene voy a probar disminuir un poco el volumen mantener mantener la mantener lo lo que es la intensidad del entrenamiento pero el volumen achicarlo un poco al volumen y tal vez no ir demasiado más allá del fallo en todos los ejercicios repito lo que dijo Robert Castellano que va a ser una especie de prueba con un grupo de culturistas el año próximo en 2024 y bueno y en un año te voy a comentar si tuve resultados o no tuve resultados es larga la pregunta pero la voy a tratar de voy a tratar de contestarla a ver a ver si la entiendo bien porque es bastante complicada pero la voy a tratar de contestar Edgar Leonel buenas noches Simón buenas noches Edgar Leonel pregunta ¿cómo haces vos con tu preparación para estar apretado y con esa dureza con las inserciones más allá de la dieta y obviamente tu genética está a tu favor me pregunta si la genética para estar apretado está a mi favor con provirón o alguna trembolona acetato gracias por compartir tu conocimiento bueno este canal se merece más suscriptores muchas gracias pero de calidad no de cualquier bueno lo dejo eso no lo voy a leer al resto pero bueno está bien la pregunta mirá te cuento tengo un metabolismo rápido creo que tengo una genética una buena genética pero una genética discreta nunca fui un número uno nunca fui un super boy como decíamos en algún momento que había tenía amigos que a los 21 o 22 años te ganaban 23 un campeonato argentino un campeonato de campeón a mí me llevó mucho mucho más una genética buena pero discreta un metabolismo bastante rápido y en cuanto a la dureza muscular que vos nombrás la fui ganando con el correr del tiempo con muchos años de entrenamiento dieta si mi genética está a mi favor bueno tengo algunos puntos a mi favor y otros puntos muy en contra por ejemplo puntos a mi favor tengo mucha facilidad en desarrollar por ejemplo hombros en algún momento tuve buenos brazos después achigaron un poco vos sabés que después de los 50 se produce un fenómeno que es la pérdida de masa muscular tenés que luchar contra la pérdida de masa muscular creo que más o menos lo estoy llevando bastante bien a eso tengo muy buena separación eso fue de toda la vida muy buena separación en los cuádriceps que eso me ayuda mucho que sin ser grandes piernas me ha hecho ganar algún que otro torneo por la separación y la dureza pero por ejemplo la parte posterior lo que sea glúteo femoral y me cuesta muchísimo lograr la misma dureza que tengo en el frente en la parte del frente de los de los de los de los muslos o sea que algunos puntos favor algunos puntos en contra la espalda creo que es uno de los puntos flaco los estuve mejorando un poco en cuanto a densidad después la cintura tuve una muy buena cintura en algún momento después con los años se va perdiendo pero más o menos esa estética se mantuvo y tengo una muy buena respuesta a los químicos una muy buena respuesta a los entrenamientos y a las dietas de hecho cuando no estoy usando químicos y no estoy entrenando y comiendo bien me vengo bastante abajo pero tengo una muy rápida recuperación podríamos decir un poco la característica que tiene en Kevin Lebrone con la diferencia que Kevin Lebrone es un monstruo se pone como un monstruo cuando hace las cosas bien yo mejoro bastante me pongo más o menos bien y lo que me preguntás concretamente bueno si se puede mejorar sí a ver obviamente que la química bien usada como decís vos el provirone concretamente como en cuanto al provirone o por ejemplo el anastrozol puede ser que te ayuden a bloquear el exceso de estrógeno y te ayuden a dar un poco más de calidad pero es muy genético lo de la calidad y obviamente la cagada de hambre la capacidad que vos tenga de la capacidad de tenga de aguantar una dieta un déficit calórico por muchos muchas semanas incluso por muchos meses bancártela y poder entrenar correctamente también tiene que ver todo el entorno anabólico es fundamental y la calidad en el entrenamiento en cuanto al provirone el provirone también te puede ayudar un poco con el tema del estrógeno pero no creas no creas que una persona que tiene que le cuesta mucho lograr una gran calidad un gran ripiado simplemente usando como vos decís el trembolón el acetato de trembolona más allá que tiene sus efectos adversos en mi caso por ejemplo no me dejó dormir durante seis semanas más allá de eso puede ser que tenga mayor dureza en el caso mío yo prefiero algún otro tipo de trembolona si el acetato si perdón el elantato es la que no me dejó dormir trembolona acetato te puede ayudar con la dureza pero esto es muy genético por eso va a haber tipos como chopán que prácticamente están ripiados todo el año es muy raro ahora va a competir en el arnold classic son estos tipos esto es muy propio de la raza de los árabes que tienen sobre todo los iraníes que logran por ahí no son los físicos más agradables pero la característica es que siempre siempre entran ripiado a cualquier campeonato el caso de chopán es muy raro que tipo fuera por eso vas a ver que en el arnold classic va a entrar con una gran gran condición pero eso es genético va mucho más allá de la química obviamente con ciertos químicos podés mejorar con la dieta ni hablar es fundamental pero el factor genético en este caso es determinante así que bueno muy interesante tu pregunta y espero haber haber despejado algunas de tus dudas y vamos a la última y ya los saludo Marco me dice primer ciclo con testosterona y estano yo te diría que elijas o testosterona o estano para un primer ciclo no sé qué edad tenés ni cuánto hace que entrenás pero más allá de eso yo como un primer ciclo no usaría dos esteroides te usaría uno y te digo más me inclinaría por estano en el primero y tal vez en el segundo le agregaste testosterona Fede Atkinson dice Simón buenas noches ¿por qué algunos culturistas tienen panza? ¿eso es distensión abdominal de órganos? mirá Fede esto esto es bueno vas a escuchar muchas opiniones yo te voy a dar la mía me dice mi experiencia por lo que yo he vivido en estos últimos 35 años de competición acá hay muchos factores el principal factor como dije anteriormente en lo que me preguntaron la pregunta anterior el factor genético siempre es determinante hay gente yo conozco gente que ha usado insulina que ha comido que ha sumido 30 kilos de su peso de competición y que cuando hace dieta le queda la cintura como no te digo como lo de Brian Buchanan que es una de las cinturas más chicas que hubo en la historia del culturismo pero que es impresionante como conservan no solo no solo el tamaño de la cintura sino que no tienen ningún tipo de distensión después hay muchos mitos con respecto a la hormona de crecimiento que te hace crecer los órganos hay muchos mitos con respecto también a la insulina pero básicamente yo te diría que en un culturista que no pasa los 10 12 kilos de su peso de competición que no tiene un exceso de uso de hormona de crecimiento y que tiene una genética razonable no debería tener ningún tipo ningún tipo de problemas ahora esas pasas panzas tan distendidas esto esto ya va un poco más allá de la explicación que vos te estás esperando que yo te dé vos tené en cuenta algo siempre cuando vas a comparar un culturista de los años 90 de los años 2000 con culturistas de los años 70 por ejemplo como Arnold Franzen y culturistas de esa época te van a decir no mirá en esa época no habían esas panzas tan abultadas pero hay dos factores que vos tenés que tener en cuenta primero que hoy en día te piden que un culturista como Chopin o como Lanford que están alrededor de un metro 70 te pesen 110 kilos y que tengan la cintura de un de un clase physique ¿no? de Sivan por ejemplo eso es imposible una persona para lograr esa masa muscular tiene que subir con su metro 70 aproximado probablemente estén en 120 130 kilos en off season o en volumen y para llegar a ese peso tenés que comer mucho y cuando vos comes 6, 7 veces por día y mucha cantidad obviamente que va a haber cierta distensión te repito genéticamente hay personas que lo pueden controlar muy bien ¿eh? después otra cosa que vas a ver que es muy común que vas si buscas si buscas en internet y buscas culturista distensión panzones o como lo quieras buscar vas a ver muchas fotos de culturistas incluso que tienen normalmente una cintura bastante bastante controlada vas a ver fotos que están relajados con la panza para afuera no te olvides que hoy si en los 70 Arnold Francén Columbo Serge Nubret por cada foto que vos tenías de ese esculturista que eran fotos que eran de sesión que era en el momento justo que estaban apretando o en la competición que era en el momento exacto que mantenían la pose esas son las fotos de esos esculturistas vos tenés 100.000 fotos más vos tal vez ponele 10.000 fotos más por cada foto de Arnold que vos tenías tenés 10.000 fotos de Coleman de todos los ángulos de teléfonos de fotógrafos de gente que está alrededor que el tipo cuando aflojó un poco la panza lo mismo pasa con Fijit se le fue un poco la panza para afuera y yo no sé no estoy muy seguro Arnold cuando estaba en estas competiciones si en algún momento se le aflojaba un poco la panza no estaban estos 10.000 o no tenía esas 10.000 fotos de todos los ángulos que estaban esperando el momento exacto para que tenga esta distensión obviamente al tener muchos kilos menos en los años 70 que lo que por ejemplo Arno con 1.85 competía alrededor de 105 110 kilos vos hoy en día un culturista de 1.85 compite con 140 kilos aproximadamente y obviamente como decía anteriormente va a tener una mayor distensión por la cantidad de comida que tuvo que meter durante su época de obsesos son dos factores a tener en cuenta uno eso y el otro factor genético y como dije antes la suplementación un exceso en insulina en hormona de crecimiento puede llevar a que haya un agrandamiento en los órganos e incluso hay un factor genético como lo vas a ver en Nick Walker que más allá que es relativamente joven si bien tiene una gran masa muscular el tipo tiene un globo y tiene la capacidad de mantener de controlar muy bien ese abdomen dilatado en competición después hay un problema y con esto ya termino el concepto de tu pregunta tu pregunta fue larga mi respuesta fue más larga que tu pregunta también porque es muy complicada la pregunta no es tan fácil de responder y hay muchos ítems a tener en cuenta después hay un problema con muchos culturistas me ha pasado en algún momento que cuando vos tratas de hacer una muy buena carga de carbohidratos vas a ver que tu cintura no tenés una buena digestión lograr una buena digestión una buena asimilación durante los 2, 3 o 4 días sobre todo el día anterior y el día de la competición es muy difícil por eso va a haber culturistas que vienen con la cintura muy controlada y cuando también puede ser un problema nervioso que no tenés buena asimilación y creo que es clave esto es parte de la entrenación juega mucho la pericia del entrenador de dar los alimentos correctos yo sé en muchos casos de culturistas que han entrado han hecho cargas la famosa carga sucia y meten sándwiches pebete pebete un sándwich muy común de Argentina hamburguesa de McDonald's Flex Wheeler hizo muy famoso esta carga sucia con hamburguesas y empezar a meter un montón de alimentos que lo único que vas a hacer ni siquiera vas a alcanzar asimilarlo pero vas a tener una dilatación abdominal por eso son muchos los factores que hacen de que muchos culturistas tengan el abdomen muy 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 prominente y vamos a la última ahora si terminamos antes de que se me termine la batería si se termina la batería esta va a ser la última no voy a cargarla saludo desde Venezuela me dice mandingo 0807 no creo que sea el mandingo el de las películas y con esta pregunta nos despedimos les agradezco por estar en fitness más y como siempre digo gracias muchas gracias por ser musculoso gracias